Y estas son las uñitas de hoy chicas Esta aún no seca, por eso está brillosita Pero son mate Por si les interesa les voy a enseñar ahorita que esmalte es Y este es el protagonista de hoy Es de la marca Clean Color Esmalte de uñas mate Opaco En el tono Cherry Mocha Parece muy muy oscuro para ustedes A mi me gusta Así va quedando el maquillaje Que pena que se vea tan blanco En verdad así no se ve Ya van a ver este maquillaje en el canal Y van a ver que no se ve Porque ya no van a volver a ver este cabello así Va a haber un cambio Va a haber un cambio que lo voy a hacer ahorita Con mis propias manitos Ojalá que se vea bien Así que vamos a ver Así he quedado chicas ¿Qué tal les gusta? Estoy muy emocionada He grabado como hacer esto Así que muy prontito se los voy a subir también Estoy emocionada Bueno ahorita estoy con mis perritos Y estoy esperando a Víctor para ir al parque Porque quiero hacerles una pequeña sesión de fotos Porque ya están creciendo Y bueno quiero recuerditos con ellos Y ahora están más hermosos que nunca Así que bueno quiero ir al parque Para tomarles unas pequeñas fotitos Para guardarlas simplemente Y así que nada Estoy esperando nada más chicas Que venga Víctor Acá están sobre mi cama Esos engreídos Como los amo Como los amo En verdad De hecho que si ustedes tienen Mascotitas Deben entender el cariño Por eso les hago tomas a cada rato Y todo eso Porque es amor Es amor puro Ya volví chicas Y bueno Víctor se está demorando Un poquito más de lo pensado Porque está arreglando mi bicicleta Que necesita muchos arreglos Este está tratando de cambiar ¿Cómo se dice? Los cambios que estaban como que Muy mal Así que bueno por eso está demorando Pero vale la pena ¿No? Porque ese es mi medio de transporte Para ir a mis clases Hola chicas Bueno ya estoy un poquito despeinada Lo que pasa es que nos hemos venido A prácticamente almorzar Porque no he almorzado nada Estamos donde Estamos en un restaurante vegano Para pedir unas hamburguesitas de lentejas Ya les voy a enseñar que tal rico Al final no pudimos tomar las fotos Porque Víctor vino muy tarde De lo de la bici Pero ya bueno Será por otro día Vivan veganos Por respeto a los animales Hola chicas Bueno ya estoy acá con Víctor Este lamentablemente No nos dio tiempo De ir a hacer Las sesiones de fotos Para mis perritos Porque ya fue muy tarde Con lo de la bici Que les había contado Y eso era para otro día Ahorita Estamos en un restaurante vegano Porque yo no he almorzado Yo sé que me muero de hambre He pedido una hamburguesa de lentejas Y Víctor ha pedido Una hamburguesa de quinoa Así que ya les vamos a enseñar Bueno chicas Ya nos trajeron las hamburguesas Se las vamos a enseñar ¡Suscríbete! 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 Ya volvimos a la casita Después de lo que vieron Simplemente fuimos a comprar El regalito Para mi mamá Por el día de la madre Y bueno ya lo escondí Súper súper bien Así que esperemos Que mañana sea un día Muy bonito Que la pasen muy bien Y bueno creo que me voy a quedar Hasta aquí por el día de hoy Chicas Este Ya nos estamos viendo Para mañana ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!